La otra noche cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que ahí estabas, te negaste a contestar Ya era tarde, pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba y me empecé a preguntar ¿Quién estará malgitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrugando su blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de tu ternura? Esa noche fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a casa llorando y llorando me dormí Esa noche los celos me mataban Me fui a casa llorando y llorando me dormí Esa noche los celos me mataban Me fui a casa llorando y llorando me dormí La otra noche cuando pasé por tu casa Sabiendo yo que ahí estabas Sabiendo yo que ahí estabas Te negaste a contestar Ya era tarde, pensé que estabas dormida Pero el celo me mataba y me empecé a preguntar Esa noche los celos me mataban Me fui a casa llorando y llorando me dormí Esa noche los celos me mataban Esa noche los celos me mataban Me fui a casa llorando y llorando me dormí ¡Esto es merengue! ¡Saloso! ¡Me dormí!